¡Suscríbete! ¿Nosotros? Sabía que no debíamos vernos. Deberíamos ir pensando en enterrar el hacha de guerra. ¡Cállate! Tengo un plan para conseguir pasta. ¿Yo? Sin problema, está de coña. Esperamos a la familia. ¿Qué? ¿Lo pillas o te envío confirmación? ¡Branqui! Tengo cristal del bueno. Perdí algo que es tu hija. Bueno, Sara, eso es peligroso. Esa carina. Cuidado, no te pases. No, esto no engorda. ¡El cachorrito! Soy un ser humano, no un animal. Ya está bien, Bernal. Obedece. Aquí. Sara, ¿dónde has metido la bolsa de MDDMA? Ven a hacernos el baobá. Pues de momento lo que hay es un bonsai. ¡Joder! No mezclemos las cosas. ¡Dani! ¡Dani! ¡No es posible! ¡Ay, cariño! Bueno, no pasa nada, pero sorprende. ¡Torrón! Os diré qué hacemos aquí. Tocar fondo. ¡Coño! ¿Esto qué es? Pues, mi casa. No, no vale. Yo prefiero dormir al raso. Anda, venga ya. Joder, no me lo puedo creer. ¿Sois hermanos? Sí, somos hermanos. Pero te vemos así. Joder. Joder. Gracias por ver el video.